Mientras Pedro Sánchez se va a Marruecos con su compadre, claro allí tiene cosas más importantes para él, no para el pueblo que no os enteráis el pueblo le importa tres pimientos y digo eso por evadir la censura porque tengo el canal de censura cansadito de la libertad que nos dan pero bueno, él se ha dejado muy bien encargado que a todos los agricultores de toda España la policía cobarde porque en estos casos es cobarde les está impidiendo llegar a Madrid pero qué miedo tenéis si estáis haciendo ver como que al campo no la apoya todos los ciudadanos y le apoyamos la gran mayoría porque lo que ellos tengan para trabajar no tengan en lo que comamos nosotros le apoyamos todos menos la Sonia Ferrer esta de cuatro la feminista esta que de verdad no te soporto no te soporto seguro que te gusta mucho a ti para ese tipín comer mucha ensaladita te vas a comer las de Marruecos como sigas defendiendo el campo como lo estás defendiendo no tenéis vergüenza y encima os creéis que Pedro Sánchez feijó la Yolanda Díaz o Sumar no nos ayuda ni uno lo que tendríamos que hacer es no votar a nadie porque son dos igual de perros pero con diferente collar todo mi apoyo al campo y a los agricultores quemar Madrid ya que conocimos el asesinato de los guardias civiles trasladar mi reconocimiento a la guardia civil a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y lógicamente mis condolencias a los familiares de los guardias civiles asesinados o muertos lógicamente en este en este en estos sucesos pero como se puede ser tan cínico asesinados o muertos no te queda claro como pasó no lo tienes claro eres un sinvergüenza porque el mismo día que pasó tú te fuiste a los Goya a presumir con tu corbatita unas películas el cine español vaya una porquería da tanto asco como tú por eso lo financias y ese día era cuando tenías que haber dado el pésame a esas familias no irte al cine no irte a los Goya que ahí demuestran lo que te importa España y los españoles y españolas una gran mierda que cínico eres perro Sánchez eres Pedro el cagón por eso te vas para allí para Marruecos mientras está España que arde que está Madrid como nunca de agricultores pero tú te fugas qué cobarde eres respecto a la segunda de las preguntas a ver me pregunta usted por la responsabilidad yo tengo todas las responsabilidades soy secretario general del Partido Socialista por tanto creo que el 28 de mayo de 2023 pues tuvimos un escenario en donde desgraciadamente el Partido Socialista perdió mucho poder territorial sobre todo porque hubo la conjunción de dos fuerzas políticas el Partido Popular y Vox que se aliaron para con independencia de que fueran primera o segunda fuerza política quitar y hacer retroceder al Partido Socialista en las responsabilidades de gobierno de muchos ayuntamientos y de comunidades autónomas y evidentemente cuando se convocaron las elecciones del pasado 23 de julio pues nos quedamos con algunos deberes por hacer y esos deberes por hacer pues cuando terminen las elecciones europeas pues tendremos que abordarlos como es la renovación de liderazgos territoriales ya se está produciendo en algunos territorios como es la comunidad valenciana o como es Extremadura pero en todo caso pues es una tarea que tengo que hacer como secretario general del Partido Socialista a partir de ahí lo que sí que le puedo garantizar bueno me he escuchado hoy al señor Fijo decir que está en pie bien está en pie y en la oposición y yo estoy en pie y en el gobierno y así seguiremos otros cuatro años más hasta que se convoquen las elecciones en el año 2027 y los españoles decidirán qué es lo que quieren si continuar con una ruta progresista de creación de empleo de reindustrialización del país de conquistas de derechos sociales y de superación de conflictos territoriales como los que sufrimos en el año 2017 o si prefieren bueno pues un gobierno de coalición reaccionaria pero eso lógicamente está aún por dirimir dentro de de cuatro años y por tanto pues el cambio de ciclo pues fíjese en las veces que puede cambiar el ciclo de aquí a cuatro años Gracias Sí, presidente yo tenía también una pregunta relacionada con este viaje y otra de ámbito nacional quería preguntarle llevamos dos años oyéndoles decir que la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla es inminente y que España ha hecho ya su parte pero querría saber si nos puede ofrecer una fecha concreta si se ha planteado hoy una fecha concreta en la que esa apertura puede producirse y de ámbito nacional hoy hemos conocido la detención del que fuera mano derecha de José Luis Salavalos de Coldo García por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas quería saber si teme usted que esto pueda acabar salpicando al que fue su ministro de transportes y secretario de organización del PSOE si esto tuvo algo que ver con su destitución en 2021 si esto tuvo algo que ver con la destitución de José Luis Salavalos en 2021 y si cree que José Luis Salavalos debería dejar su escaño por responsabilidad política gracias muchas gracias Paula y disculpa que te haya obligado a repetir algunas de las preguntas pero es una cuestión de sonido en relación con la primera de las cuestiones en efecto el grupo de trabajo como he explicado antes en mi primera intervención por la parte española ya todas las tareas están hechas y efectivamente ha sido una de las cuestiones que hemos tratado en nuestra reunión con el gobierno de Marrocos hemos quedado en que pronto va a haber una reunión entre ambos gobiernos ya para clarificar cuál va a ser la normativa de aduanas y espero que pronto podamos ya tener avances significativos en esta cuestión y respecto a la segunda de las preguntas fíjese yo creo que desde el principio desde el año 2018 este gobierno siempre ha colaborado con la justicia siempre ha colaborado con la justicia y por tanto máxima colaboración con la justicia máxima transparencia faltaría más y me permitirá hacer una reflexión desde luego más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso esta noticia que acabamos de conocer desde luego cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del gobierno de España y desde luego en fin que si yo sabía no dejaba de saber en fin no dejan de ser escuchado por parte de la oposición maledicencias me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar que el señor Feijó pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid de su hermano en concreto que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos celosos dice si fuera tu dinero ibas a cuidar tu bien de él como estás haciendo con el de todos los españoles venga a ponernos impuestos 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 para recaudar más para tu irte en tu avión en el Falcon ese que te gusta tanto usar y luego decirnos a nosotros que no cojamos el coche por los centros de las ciudades no tiene vergüenza despertáis ya o cuando ustedes ningún partido político que hoy actualmente haya en España nos defiende despertáis ya o cuando traigo el vídeo de este perro como muy bien le dicen porque es el que lleva al país pero ninguno de los demás mira por nosotros nada quien le va a preguntar por todo lo que nos echan en el cielo todos los días nos están envenenando con los cielos y luego dicen el timo timático que miserables sabandijas sois Mariano Alonso Sí buenas tardes presidente acerca de la visita evidentemente el tema de la agricultura es otra de las cuestiones cruciales en la relación bilateral los que están manifestando los agricultores por ejemplo en Madrid y una de sus quejas es no solo con Marrocos también con otros países bueno pues que consideran que tienen que competir con otros productos que no cumplen con los mismos estándares de calidad en ese sentido me gustaría saber qué les puede decir y si ha abordado esta cuestión en sus encuentros hoy y de política nacional y recogiendo la pregunta de Paula me gustaría insistir en preguntarle si la destitución del señor Ábalos como ministro hace dos años tuvo que ver con algún conocimiento alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso eso significaría que yo lo sé y evidentemente no es el caso por supuesto que no si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda por supuesto que no yo creo que había respondido claramente al anterior si me permite una tercera pregunta en clave nacional sobre la ley de amnistía dado que se ha establecido la prórroga hasta el 7 de marzo me gustaría saber si esa es una fecha límite un deadline para la negociación con Junts para que la ley salga adelante en caso contrario en caso de que la ley no saliera adelante en ese plazo que podría ocurrir cuál sería el futuro de la legislatura gracias muchas gracias y disculpe que le haya interrumpido la pregunta pero pensaba que había respondido ya desde luego la primera de sus cuestiones es que no rotundamente no faltaría más en segundo lugar en relación con los agricultores y las manifestaciones que hemos visto hoy en el campo del campo sobre todo en la capital de España decirles que máxima empatía con muchas de las demandas que ellos tienen que consideramos justas y que evidentemente necesitan una respuesta por parte de la Comisión Europea de hecho hoy mismo hemos enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario singularmente todas aquellas referidas a la reducción de la burocracia pero no solo sino también a que tengamos esas cláusulas espejo con aquellas otras regiones con las que comercializamos en todo este caso también quiero reivindicar algo que dice mucho el ministro de Agricultura Pesca y Alimentación y es que a lo largo de estos años el sector del campo en España ha ganado una extraordinaria competitividad a principios del siglo XXI en los años 2000 nosotros importábamos más de lo que exportábamos como sector primario hoy en cambio el saldo comercial es positivo por un valor de 15.000 millones de euros quiero decir con esto que a nosotros también nos interesa me refiero al campo que haya una apertura de mercados exteriores para poder exportar nuestros productos es que tienen más cara que espalda claro que necesitamos exportar nuestros productos pero con las mismas condiciones sanitarias que tenemos nosotros o nosotros tienen que tener en el campo miles y miles de leyes y leyes para poder plantar un poco de tomate y luego que entren tomates como estar entrando de otros países que no tienen ni una ley no exportar a países de la Unión Europea que tienen todos los mismos requisitos de eso se queja el campo español o si no quitar todas las leyes basuras que les habéis puesto que estáis haciendo leyes del campo quien no habéis pisado el campo ni una vez en la vida que manipulador eres que bien se te da manipular por tanto nuestra casuística no es como la de otras economías europeas pero evidentemente hay algunas cuestiones que compartimos con el sector primario de otros de otros grandes países singularmente todo lo que tiene que ver con la reducción de burocracia pero a partir de ahí lógicamente este es un gobierno que durante estos dos últimos años como consecuencia de la guerra de Ucrania el alza de los precios el alza de los costes de los insumos vamos a decirlo así y sin duda alguna también como consecuencia de la sequía pues hemos hemos dedicado cuatro mil millones de euros al sector primario son muchos recursos económicos pero evidentemente están a la altura de la envergadura de los desafíos que está afrontando el sector primario en nuestro país y que necesitan además de un compromiso que vaya más allá del negacionismo o el anti-europeísmo el negacionismo me refiero respecto a los efectos del cambio climático y el anti-europeísmo que enarbolan algunas formaciones políticas que por desgracia en las consejerías autonómicas lideran todo lo que tiene que ver con la agricultura o la pesca y por tanto creo que este es un gobierno comprometido con el campo porque es un gobierno comprometido con la ciencia que es consciente de los efectos del cambio climático que pone recursos económicos no solamente para reaccionar ante los efectos urgentes sino también para adaptarnos a esos efectos del cambio climático con una modernización por ejemplo de los regadíos que estamos en fin dedicando recursos más de 2.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos o la construcción de desaladoras la subvención de ese agua desalada para que sea un precio competitivo a nuestros agricultores en las zonas en las que están estas desaladoras hace poco estuve por ejemplo en Alicante anunciando la duplicación vamos a decirlo así de la capacidad de la desaladora en esa provincia es que me entran los mil demonios con este garrapata que dice que desaladoras ni desaladoras si el PSOE os habéis pegado un año vaciando pantanos en toda España ¿para qué? para decir ahora que hay las para coger dinero de Europa que todo lo que os interesa es el dinero de Europa para dejar España más endeudada porque cuando quieran pedir el dinero tú ya estarás con tu mujer bien lejos y los que nos quedamos aquí seremos los que nos toque pagar pasando hambre hasta que se arregle el país de tanta basura basura tú basura el PP basura su mar basura Vox basura los independentistas los etarran ni te digo tenemos el país que nos echamos todos a la calle con los agricultores porque da vergüenza todo lo que estáis haciendo con los niños eso no lo nombráis eso lo digo yo y censuran mi canal pero no me callaréis no te soporto eres un desquiciado por tanto lo que quiero decir con esto es que somos un gobierno comprometido con el campo y no solamente de palabras sino también de hechos y respecto a la última de las cuestiones bueno yo creo que no es que sea un límite de plazo que se ha fijado el gobierno de España sino que es el límite de plazo que nos ha fijado la comisión de justicia pero en todo caso del congreso de los diputados me refiero pero en todo caso en fin más allá de qué pasaría si es importante trasladarles la convicción de que esa importante ley esa trascendente ley para la democracia española para la superación de todo lo que aconteció en el año 2017 al menos desde el punto de vista judicial quede superada con una ley de amnistía que sea constitucional y que tenga todas las garantías jurídicas para que se lleve a efecto lo he defendido siempre tal y como está el proyecto de ley es plenamente constitucional está alineado con los estándares europeos de la legislación europea y desde luego cubre todos los supuestos toda la casuística que bueno pues involucró a cientos de dirigentes y no dirigentes independentistas en ese año hacia o que fue el año 2017 creo que el que estemos todavía hablando de ello en el año 2024 demuestra lo importante que es que superemos definitivamente esta crisis ese debate y nos focalicemos en aquellas cuestiones que realmente tanto para la sociedad catalana como para la sociedad española son primordiales por ejemplo de todo lo que tiene que ver con lo que usted antes me preguntaba sobre el campo y la sequía una más una más si quieres y ya no en español sí una más un placer es la televisión que es la televisión marroquí la televisión pública tenemos un telediario en español y a mí me gustaría hacerle dos preguntitas me gustaría saber la posición de su gobierno en cuanto al que ya conocemos pero no sé si usted de nuevo ha reiterado con su majestad el rey Mohammed VI sobre la posición de su gobierno en cuanto al apoyo a la propuesta de Marruecos en cuanto al Sahara marroquí y otra cosita también me gustaría también saber qué tipo de proyectos interesaría a España de cara a la organización del Mundial 2030 que organiza España Marruecos y Portugal gracias presidente pues muchísimas gracias respecto a la primera de las cuestiones en mi intervención he sido claro el gobierno de España se reafirma en la declaración conjunta que aprobamos en el año 2022 la hoja de ruta del año 2022 y por supuesto también en la declaración que aprobamos en la reunión de alto nivel el año pasado entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de España y ahí claramente está fijada mi posición sobre cuál debe ser el planteamiento que haga la comunidad internacional con el Sahara Occidental por tanto reafirmar la hoja de ruta fijada en el año 2022 y nuestro compromiso con la solución que ha planteado sobre unas bases realistas el gobierno de Marruecos y respecto a las inversiones y la organización del Mundial bueno yo creo que que se abra una oportunidad para las empresas españolas en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de aquí al año 2030 y creo además que cuando celebremos la próxima reunión de alto nivel que corresponde ahora a España será importante que celebremos un foro de empresas de Marruecos y de España donde también se presenten por parte del gobierno de Marruecos cuáles son esas grandes infraestructuras que se van a necesitar de cara al año 2030 y ver de qué forma pues las empresas españolas pueden participar en este proyecto ilusionante creo que que vamos a dar un mensaje al mundo muy positivo tanto Marruecos España como Portugal y es que este tío hoy está hablando en Marruecos del 2030 y están los españoles por toda España en autovías y carreteras volcando todos los camiones que traen frutas y verduras de Marruecos ¿os dais cuenta el nivel de preocupación que tiene este presidentazo que tenemos por nosotros que se va con su compadre porque no será nuestro compadre a arreglar sus asuntillos y nos enterraremos si a él le conviene de aquí a unos meses porque ha terminado de decir esto y corriendo se ha dado la vuelta y se ha ido como la sucia rata que es es que no puedo con él este es el discurso que quería traeros para que vierais donde está nuestro presidente mientras en Madrid no cabe ni un alma con tanto tractor es una rata es un Pedro el cagón como yo ya le he bautizado les leo en comentarios les invito a suscribiros para no perderos nada porque en telemanipulación os van a contar lo que él les deje y les dé permiso ya que financia todo y os pido un like para ayudarme contra la censura muchas gracias a todos